Nuestro mundo está lleno de leyendas. ¿Qué sonó? Por cientos de años, historias de increíbles monstruos terroríficos nos han fascinado. Ahora, un investigador, un artista del cómic, un biólogo, un especialista en leyendas y toda la tecnología digital le darán vida a estas criaturas. Hay ahí algo. Bestias legendarias. Realidad o mito en los siguientes horarios. Por HITN. HITN. Educa y entretiene. HITN. Educa y entretiene.